¿Se hará justicia? ¿Llegará el día del juicio final para Ghislaine Maxwell, la cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein? Tal vez sí, o tal vez no. Se consideró que Ghislaine Maxwell, de 58 años de edad, que tenía la ciudadanía británica, así como la de Estados Unidos, de Francia y de Israel, corre un riesgo considerable de fuga, fuerte de todas sus identidades. Entonces, no se le permitió pagar una fianza después de su arresto. Mientras Maxwell desambulaba libremente, el FBI aparentemente ni siquiera intentó interrogarla. Ha pasado mucho tiempo con sus abogados y, según los informes, la han visto tomando café en Los Ángeles, comprando cerca de su apartamento en París, visitando Gran Bretaña y manteniéndose bajo protección en Israel. Ella nació en Francia y se presume que su padre, bueno, no se presume, su padre era espía israelí Robert. Tenía la ciudadanía a Israel y que le habría sido transferido a su hija. Francia y Israel son dos países que generalmente rechazan la extradición de sus nacionales, por lo que podría haberse quedado en uno u otro de esos países y evitar el enjuiciamiento de los Estados Unidos. Hay que reflexionar esto. También se puede recordar que Einstein tenía un pasaporte austríaco real, con un nombre falso, que es un indicador probable de sus vínculos con los servicios de inteligencia. ¿Es muy posible que Gislein Maxwell también tenga un documento con una identidad falsa? Cuando fue arrestada, Gislein vivía en una lujosa casa de campo de 156 acres en la zona rural de New Hampshire. Ella había comprado la propiedad en diciembre pasado por 1.07 millón de dólares, a través de una sociedad de responsabilidad limitada que no lleva su nombre y creada por uno de sus abogados. Está claro que la policía sabía exactamente dónde podía encontrarla. La casa se encuentra a dos horas apenas en coche de la frontera con Canadá, lo que podría haber sido un refugio, un escape seguro si ella sintiera que la policía se dirigía ahí. Pero no se preocupaba por uno, no se pregunta por qué habría querido regresar a los Estados Unidos. Más bien, sospecho que ella y sus abogados han estado en contacto con las autoridades americanas, estadounidenses y que se han considerado algún tipo de negociación y de trato. ¿Por qué ustedes lo saben? No es una película de espía, pero realmente no existe ningún lugar en el mundo donde la señora Gislein Maxwell hubiera sido protegida. ¿Israel? ¿Francia? No. ¿Canadá? Tampoco. Pero hoy, en este momento, parece estar relacionado con otros eventos. Tan reciente como la semana pasada, la juez federal, Loretta Preska, dictaminó que todos los documentos relacionados con Epstein y Gislein Maxwell, que estaba en posesión de la demandante y víctima, y víctima, Vergina Guifre, deben ser destruidos. Sí, mis amigos, ustedes escucharon bien. Esto fue una decisión de justicia. La información sobre Epstein y Maxwell, extraída de una demanda civil presentada por Guifre contra Epstein en 2015 para haber contenido los nombres de las personas con las que Epstein y Maxwell había hecho negocios, juntos con los registros de sus clientes e incluso sus víctimas. Pero, gracias de esperarme mañana para saber más sobre este asunto. Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru, en Francia, hacen en la más estricta tradición, respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis, me acerco a Dios. Amigos, los invito a descubrir un vía caritatis, me acerco a Dios.